¿Qué tal, amigas, amigos del Estado Inconveniente? Es un placer saludarlos una vez más. En esta ocasión, pues, la verdad, me da mucho gusto que nos reciba en sus oficinas. Él es el candidato del PRI a la presidencia. José Antonio Mil... Pepe. Me dijeron que te dijera Pepe. Oye, y a mí burro. Tú sabes, nos vamos de aquí vive. Qué gusto y gracias por abrirme las puertas. Oye, ¿y lo del Estado Inconveniente es por la candidatura o es una alusión personal? ¿O así se llama el programa siempre? No, porque yo de repente ando en el Estado Inconveniente y de ahí... No, no, no. Pues así se le ocurrió al productor y al... O sea, no es una alusión política. No, no, para nada, nada que ver. Es más bien lo que aparece en tu WhatsApp cuando mandas un mensaje. Exacto. Estoy en Estado Inconveniente. O cuando se me acaba la pila. Ah, bueno, eso pasa, ¿eh? Creo que es una tragedia, sobre todo esto pasa en campaña, cuando andas ahí manejando un coche eléctrico. Es una señal terrible. Pero ya hay pilas que duran más tiempo. O cargadores, ¿no? Sí, mira, pues yo la que tengo dura de aquí al primero de julio del 18. Oye, Pepe. Y pinta bastante bien. Sí, de alguna manera. O sea, se están dando con un H, pero antes me gustaría una cosa que me platicaras para toda la gente que nos ve. ¿Tú dónde naces? Y quiero que me digas qué estudiaste, porque yo sé, eres una persona brillante, empezaste desde abajo, has ocupado puestos desde todo tipo en lo que es la política. ¿Dónde naces? Mira, en la Ciudad de México, 27 de febrero del 69, ya hablamos cerca de cumpleaños. 48, cumplió 49. Pisis, por eso me muevo cuando pese en el agua en casi cualquier circunstancia. Estudio economía en el ITAM, derecho en la UNAM, luego estudio un doctorado. Y eso más bien reflejaba que no tenía yo una vida social muy entretenida en esa época ni en esta. Pero buena combinación, buena combinación de carreras, buena combinación además de universidades, una gran experiencia a combinar la economía y el derecho, una gran experiencia a ser universitario y una gran experiencia a determinar esta preparación en economía que el país me dio y que yo hoy busco, entre otras muchas cosas, es regresar las muchas oportunidades que el país me va a dar. Le preguntaba el otro día a, ya la verdad, la entrevista a este Osvaldo Santín, del SAT, ¿por qué elegiste, en el rollo de la política, desde chavo, no sé, a los 15 años, te gustaba la política, veías a alguien y decías, este cuate es buen político. O sea, mi papá, ¿qué pasaba? Yo nací con una familia de dos servidores públicos. Mi mamá estudió educación especial, cuando ya tenía cuatro hijos, éramos cuatro hijos hombres, le empiezo a estudiar entonces, la verdad debe de haber tenido mucho más difícil yo creo estudiar una carrera con cuatro hijos que estudiar dos carreras y nos tocaba de repente acompañarla y verla, dar terapias auditivas y terapias de lenguaje y ver cómo el servicio público a nivel de una familia, de un niño, de una niña le cambiaba el entorno. Y en la casa se respiraba el servicio público y nos tocaba ver a mi papá, mi papá fue funcionario hacendario, trabajó en comercio, fue legislador y era una mesa familiar apasionante de ver problemas y retos y cómo los enfrentaban y cómo se solucionaban en un México que hoy no reconoceríamos. A mi papá le tocó una reunión de un comité importante en esa época para estudiar si se aceptaba en México que se abriera un segundo Kentucky Fried Chicken, porque ya había uno. Y después de profundas deliberaciones decidieron que no, que con uno era más que suficiente. El país ha cambiado mucho, pero la emoción del servicio no. Pero por tu decisión, por servir al pueblo a México. Me encanta el servicio público, se me hace un poco el reto de sentir que las decisiones que estamos tomando tienen impacto, el reto de entender un problema y de tratar de encontrar una solución y es apasionante. Yo empecé cuando, visto que platicaste con Osvaldo, los dos empezamos a trabajar en agosto de 1991, en esa época trabajábamos en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Él llegó más temprano que yo, le tocó el sector asegurador, que era el grande, y a mí me tocó el sector afianzador. Y uno sentía, trabajando para el sector afianzador, que andaba uno cambiando al país cada vez que hacía alguna aportación que ayudaba a que el sector afianzador estuviera más cerca. Y cada trinchera en el sector público te ofrece una posibilidad de cambio, te ofrece una posibilidad de ayudar y la propia trayectoria, el propio recorrido ha sido fascinante. Ahora, Pepe, dime una cosa, tú eres un hombre casado, ¿cuántos hijos tienes? Tres hijos. ¿De cuántos años tienes? Veinte, dieciséis y catorce, veintitrés años de casado, veinticuatro cumplo ahora en junio, cuatro años y medio de novio, dos años de persecución. Eso quiere decir que puedo ser perseverante. ¿Cómo era? Y que acabo convenciendo. ¿Pero cómo era Pepe Miran a los, no sé, dieciocho años? ¿Eras mujeriego, te gustaban así? De repente le tirabas la onda a la chava. No, era yo perseverante, pero me casé con mi primer novia. Ah, ¿fue tu primer novia y con ella te quedaste y te casaste? Sí, sí, sí. Entonces no probaste otras mieles. ¡Oh, que no, no, no! Eso no es una pregunta con ella. Eso no lo quería saber. Ahora dime una cosa. Tú, ahora sí que como padre de familia, como esposo, buen esposo, tienes la única novia que tuviste. ¿Cómo ves tú a la familia mexicana hoy en día? Mira, la familia mexicana ancla, yo creo, nuestros valores. Es el centro de nuestro esfuerzo, es el motor de crecimiento del país. En un país, cuando hay prosperidad, cuando hay crecimiento, ahí está la familia. En un país, cuando hay retos y cuando hay dificultades, ahí está la familia. Si nosotros hacemos el eje de la política pública, la familia no nos vamos a equivocar. Tú has recorrido el país de lado a lado, de costa a costa, como dicen, de frontera a frontera. ¿Qué te dice la gente cuando vas a hacer? Mira, llevo recorriéndolo años. Y también como secretario de Estado, ¿no? No, deja tú desde antes. Yo fui director general de Banrural y de la Financiera Rural. Fui cinco años director general de Financiera Rural, casi cinco años. Y eso me permitió recorrer no solamente todo el país, sino el país visto desde la perspectiva de las zonas rurales, de los productores, campesinos, ejidatarios, comuneros. Me tocó ser secretario de Energía y ver a un país rico en potencial energético, de desarrollo social y ver el esfuerzo que a diario hacían las familias mexicanas. Este es un gran país, con grandes oportunidades, enorme potencial y enormes retos. Ahora, te voy a decir una cosa. Vivimos en un país donde hay cerca de 120 millones de mexicanos, donde el 50% de 50 millones de mexicanos viven en una pobreza extrema. ¿Qué oportunidades puede tener el mexicano? No sé. Mira, el pobre en México tiene, quien vive en pobreza en México es alguien al que le fallamos como gobierno en darle acceso a sus oportunidades. La pobreza en México implica seis elementos. La pobreza en México se da cuando alguien no termina su ciclo escolar. Niño de tres a quince años que no está yendo a la escuela. Cuando no tiene servicio en la vivienda. Una señora que se levanta en las mañanas a buscar leña para calentar su hogar. Cuando no está seguro si vas a tener capacidad de alimentarte o de darle de comer a tu familia. Cuando no tienes acceso a servicios de salud. Que no tiene la posibilidad de esos derechos en México. Le cuesta mucho trabajo salir adelante por su propio esfuerzo y hay que acompañarlo en ese esfuerzo. Si en México tienes educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios en la vivienda. México es un país que te ofrece muchas oportunidades. Nuestro reto es no cómo hacer de México un país de iguales derechos. Es cómo hacer de México un país que le dé el mismo acceso a los derechos a todos. Ahora te voy a decir una cosa. Yo creo que el principal problema de este país, sin temor de equivocarme, es la educación. Y creo que tú has hablado mucho de eso. Mira. La educación, perdón que te interrumpa, mi querido Pepe, te voy a decir una cosa. La educación es realmente el principal problema de este país. Y yo te preguntaría por qué entonces los gobiernos, no hablo de ningún prista o panista o los últimos que... ¿Por qué de repente hay una desgracia? Lo primero que donde le pegan es, por ejemplo, en la educación o en el sector salud. Yo tengo un sobrío que trabaja en rehabilitación y de repente cuando fue el temblor recortaron el presupuesto. Siendo tan importante en la educación, hay que meter más lana ahí. A ver, como nunca se le ha puesto a la educación. Pero déjame decirte qué tan importante es y de qué tamaño es el reto que tenemos. En México hay más o menos 83 millones de adultos, de ciudadanos de más de 18 años. De los cuales casi 50 no han terminado la prepa. Y déjame decirte qué tan importante es la preparatoria. Si tú terminas la preparatoria en México, vas a vivir 5 años más que si no la terminas. Se creó un Instituto Tecnológico Nacional. El que termina un estudio superior hoy en México, que en muchos casos son los primeros en su familia en alcanzar ese grado de educación, ganan 3 veces más que sus padres. Eso es, la educación transforma vidas por cuanto al ingreso, vidas por cuanto a la capacidad de tomar decisiones, al grado. Si terminas la preparatoria es como si nacieras en el 2018 y si no la terminas es como si nacieras en México en 1970. De ese tamaño es la fuerza y la capacidad de la educación de transformar. Y de ese tamaño es nuestro reto. Cada un país, en un número muy importante de mexicanos, no tuvo, por fallas en muchos casos de gobierno, la oportunidad de terminar. Pero la transformación que hemos venido a hacer en términos de acceso, de actualizar los materiales didácticos, de mejorar los incentivos para los estudiantes y para los maestros, hoy nos está permitiendo sembrar bases que le van a cambiar el rostro al país en adelante. Ahora, cambiando un poquito el tema, dime una cosa. El mexicano, Pepe, yo que estoy en la calle y de repente escucho, trabajo en la televisión y oigo, y de repente en las entrevistas me dicen, a ver, a ver, ten pantalones y pregunta. La gente en México está hasta la madre, de verdad, de los gobiernos y de la impunidad y la corrupción que hay en este país. Y tienen razón, porque es lo que ha sucedido. De repente, te lo tengo que decir, pero de repente, yo me acuerdo cuando una vez el presidente Peña dijo, la nueva camada de políticos, los que mencionaba tres, están ya detenidos. Están en la cárcel, que eso implica que hay combate a la corrupción. Pero déjame decirte un poco la otra cara de la moneda. Yo llevo 20 años trabajando en el sector público, hijo de un servidor público. Conozco millones de gentes que se parten el alma para ayudar. Yo veo que las dos cosas son ciertas, las dos realidades son ciertas, como mucho. México es un país de dos realidades en casi todo. Una realidad de un México pujante, próspero, competitivo, que en un buen día es como el mejor del mundo y que le permite a la gente salir adelante. Y un México de profundos rezagos, de gran pobreza. Un sector público en donde encontramos los peores rostros de corrupción que hemos visto y que nos enojan y que nos indignan. Pero también un sector público en donde vemos gente que nos inspira. Yo trabajé en Cedesol y me tocaba llevar Diconza, que son almacenes rurales que se encargan del abasto popular. Es la red de abasto popular más grande de Latinoamérica, 27 mil tiendas. En la plantilla de Diconza había 40 mulas, no por nada del burro ni nada. Estuvo fuerte, ¿no? 40 mulas, ninguno era el secretario, ninguno era el director general. Y tenías 40 mulas porque había algunos lugares a los que solamente podíamos llegar con mulas. Y era un servidor público que se levantaba en la mañana a hacerlo. Esto es, el servicio público es también espacio de honorabilidad y de orgullo. Y lo que hoy los militantes nos piden, igual que los ciudadanos, es cómo vamos a cambiar el entorno en dos temas, seguridad y corrupción. Sí, porque la seguridad, la verdad, también de repente vimos a... ¿Cómo le puedes tú requerir a un policía que con lo que gana que se juega en la vida? Es realmente... Yo creo que la policía está muy mal pagada. Yo creo que, ¿sabes qué me gustaría a mí, Pepe, te lo digo? Un gobierno de repente, y a mucha gente, que tuviera a los más valiosos de Morena, a los más valiosos del PRD, a los más valiosos del PRI, de cualquier partido. ¿Estamos de acuerdo? Y me regresa el tratamiento original. En el gobierno, en mi trayectoria del sector público, son muchas más las gentes buenas que malas. Y hay gentes buenas en todos los partidos, hay gentes malas en todos los partidos. Pero México ha vivido en pluralidad. ¿Eso qué quiere decir? Ningún gobierno ha tenido mayoría desde 1997. Y eso quiere decir que desde 1997 hemos tenido que discutir para ponernos de acuerdo. Y en estos 20 años nos ha pasado de todo. Hemos tenido pandemias, crisis de seguridad, crisis económicas. Hemos tenido que construir soluciones para cada uno de esos entornos. Y siempre ha habido capacidad política y generosidad de hacerlo. Eso vale la pena destacarlo. Hay gente buena en todos los partidos. Hay gente dispuesta a poner por delante los intereses de México antes que los de su partido en un país. que ha tenido momentos muy difíciles y en donde esa capacidad de generar acuerdos ha sido muy valiosa. Ahora, no sé, de repente me gustaría también... No sé, son sueños que de repente tiene uno, pero... Ay, te va cambiando de tema un poquito porque eso es más importante. No, 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 no. Ayer se dio unas cosas bastante fuertes. Va a ser un horario nocturno ya. No, no, no. Vamos a meter en problemas a todos. No, no, no. A ver, dime una cosa. Yo veo en los candidatos... Sé que ahorita no se puede hablar de muchas cosas, pero dime una cosa. Yo veo en los candidatos de repente una carencia de ideas terribles. Es decir, que salen con el dinero que le da el INEX, muchísimos millones de pesos, y de repente en vez de crear o dar ideas, este se robó esto, este le quitaron esto, este no sé qué, no sé qué. Y no hay ideas. Fíjate que nosotros en la pre-campaña tratamos de hacer un ejercicio interesante. Porque las pre-campañas lo que tuvieron que hacer es un diálogo con los militantes. Los militantes que escogieron el método de selección, que terminaron la convención, en el caso de los tres partidos que hoy me postulan, y la pre-campaña era de generar con ellos un diálogo. Y nosotros tratamos de que fuera un diálogo de ideas. De que en el proceso de selección no solo habláramos del perfil, no solo habláramos de nosotros, no solamente habláramos de ellos, sino que habláramos juntos de qué queríamos construir para el país. Hicimos ocho foros, en donde tocamos temas que iban desde la salud, la seguridad, el medio ambiente. Y es un reto bien interesante el cómo logramos comunicar. Porque fueron dos meses en donde si tú le preguntas a la gente de qué se acuerda, de qué se acuerda la pre-campaña de Andrés Manuel, por ejemplo. Te va a decir, oye, yo me acuerdo de cuando estaba esperando un submarino en Veracruz. O me acuerdo de cuando nos tomó o nos recomendó que tomáramos amblodipina. Oye, ¿y de la de Ricardo qué te acuerdas? No, pues yo me acuerdo de las hazañas de Ricardo cuando llevó a su hijo de la escuela o cuando se subió a la torre. Oye, ¿y de la de mí de qué te acuerdas? Yo me acuerdo que cuando le pusieron a hacer planas ahí para que no se le olvidara cómo decirlo y me acuerdo del yo mero. ¿Qué es lo que nos hubiera gustado que trascendiera las pre-campañas, las propuestas? La verdad es que planteamos temas bien interesantes y además la posibilidad de contrastarnos. La elección es muy importante, define el rumbo para el país justo por las propuestas. Vamos a estar escogiendo personas, pero vamos a estar escogiendo también propuestas. Y esas propuestas van a definir cómo es el México hacia adelante. Y en las pre-campañas, en medio del submarino y de la torre y de las planas y del yo mero, sí veíamos una visión que contrastaba del país. Por ejemplo, queremos o no un nuevo aeropuerto. Le apostamos a irnos para adelante con un aeropuerto que nos resuelva el reto de conectividad y competitividad, no solo del Valle Metropolitano, sino del país o no. Decías tú, la educación. Le apostamos a seguir adelante con la educación o le damos para atrás y ponemos en riesgo el futuro de nuestros hijos. Y así, la seguridad, la resolvemos con una amnistía o la resolvemos con mejores policías, mejor inteligencia, combate a las armas, combate al dinero. Y un tema muy importante, que para el mismo crimen hay el mismo castigo en todo el país, sobre todo en los delitos de violencia. Esto es, sí hubieron elementos en la pre-campaña que hoy nos permitirían contrastar agendas. Y las agendas te hablan de un país o de visiones de un país muy diferentes. Y eso yo creo que tenemos que tratar de lograr transmitir para que el debate se centre en eso, porque lo que planteemos hoy le va a dar rumbo al país hacia adelante. Oye, Pepe, dime una cosa. Tú eres, bueno, antes de preguntarte, ¿por qué es apartidista tú? ¿Tú no estuviste en ningún partido? No, yo no... A ver, yo creo que hay muchas formas de hacer servicio público. No, sí. Hay mucha gente que lo hace en la sociedad civil, hay mucha gente que lo hace en los partidos y hay mucha gente que tiene mucho trabajo de gobierno que ahí cumple esa vocación de servicio, pero que no lo hace militando en los partidos y ese ha sido mi caso. Oye, el Tratado de Libre Comercio es interesantísimo que se logre ya un acuerdo. Sería muy importante. Si no se logra, ¿qué piensas? Mira, déjame hacerte dos reflexiones. En 1994 lo que teníamos era un Tratado de Libre Comercio que detona un proceso de integración norteamericana. ¿Qué quiere decir eso? Después del tratado o con cargo al tratado invertimos en carreteras, en puertos, en aeropuertos, ferrocarriles, ductos, toda una infraestructura que le daba soporte a esa integración. Hoy, en el 2018, lo que tenemos es toda esa infraestructura que le da soporte a un tratado y hay grandes posibilidades de modernizar ese tratado. Por eso yo creo que vamos a alcanzar un buen acuerdo. Pero, ¿qué tendría que hacer México su tarea? Para que no dependamos de la suerte del tratado, tenemos que tener la mejor infraestructura, los mejores puertos, las mejores carreteras y la mayor credibilidad en nuestras propias instituciones. Si eso hacemos, si hacemos bien nuestra tarea, nos va a ir muy bien con el tratado. Y si hacemos bien nuestra tarea, nos va a ir muy bien aun si no tenemos tratado. Oye, en tu campaña, se habla mucho de que has llamado gente, por ejemplo, como Osorio Chong, Beltrones, Peruviel, Moreira. ¿De alguna manera hacia dónde va con esto? A sumar. A sumar a una campaña incluyente, a una campaña en donde se aprovecha experiencia, en donde se escuchen diferentes voces, en donde se suma experiencia del partido, se suma experiencia fuera del partido. Al final, campaña y gobierno implica participación de muchos, participación de muchos que tienen militancia, de muchos que no la tienen, de muchos que participan en el gobierno, de muchos que nunca han participado. Y lo que queremos es que de la suma de todas esas experiencias y visiones, construyamos no solamente una buena campaña si no tengamos la capacidad de encabezar un buen gobierno. Bueno, dice Rocco, arroba Rocco, nueve mil, son dos del público que te quiero hacer. ¿Crees que si te hubieras lanzado por otro partido como independiente estarías mejor, en mejor posición que ahorita? Mira, en las campañas se trata de ser equipo. Vamos a armar el mejor equipo, vamos a salir bien preparados y vamos a ganar en julio del 18. Dice, la guerra sucia que ha hecho el partido contra Naya termina perjudicante a tu persona. La PGR se vuelca en este caso y actúa contra Rosario Robles con este rayo del desvío, todo ese rollo. ¿Cuál es tu opinión de esto? Mira, yo creo que la guerra sucia implica, o la guerra sucia se da cuando uno trata de difundir y no uno, porque además uno acá no difunde nada, cosas que no son verdad. Yo creo que en términos generales en una campaña sale a relucir uno como es. si uno lleva 20 años de servicio público, esos 20 años de servicio público se revisan, se examinan, eso implica una campaña. Desde alguna perspectiva es un poco como cuando alguien va a pedir empleo, pones tus referencias, pones tu experiencia y te sometes al escrutinio de que en base en tu empleador aquí estás pidiendo confianza, se va a revisar la vida de todos. Si en la vida, si en esa vida que se va a revisar pues uno cometió excesos de cualquier tipo, excesos en materia de demasiada ambición política que estamos buscando por la vida de atropellar en el camino o demasiada ambición personal y la fuimos logrando con excesos inmobiliarios, eso sale y eso no es guerra sucia, ese es el proceso de escrutinio normal de cualquiera que participe en campaña y ese además en un tema que yo creo que es bien importante, ese no es un tema de gobiernos. Hoy, con toda la tecnología que hay a la vista, cualquiera, si yo voy a un restaurante y me limpio con las cortinas en vez de con la servilleta y me sacan porque alguien tenía un celular, todo el mundo son reporteros en la calle. Por eso yo ya me limpio con servilletas y me siento muy bien, o sea, nuestra vida hoy va a ser sujeta de escrutinio de cualquier tipo y lo que no se puede es que si ese escrutinio resulta en cosas que no nos gustan, digamos, qué barbaridad, esa es guerra sucia, pues la guerra sucia cuando refleja la realidad no es guerra sucia, es el escrutinio propio de una campaña en donde está uno sometiéndose a la voluntad, al criterio y pidiendo la confianza del ciudadano. Te lo tengo que decir, las encuestas que he leído hablan que estás en tercer lugar. ¿Piensas tú eso? ¿O no le crees a las encuestas? No, a ver, yo creo que las encuestas te dan diferentes tipos de información, hay algunas que ponen en segundo, otras en tercero, otras en primero, pero déjame un poco ubicar dónde nos gustaría estar hoy o nos gustaría ser competitivos y hay un elemento que es bien interesante, de todos los candidatos ya hoy, el único que empieza de cero, el 12 de diciembre soy yo, pasen un buen día, el 12 de diciembre, día de la Guadalupana, buen augurio, ¿quién es el que más ha crecido en estos últimos tres meses? Yo, pues la verdad es que visto así, cuando enfrentas a una gente que lleva caminando pues ya algunos lustros, alguien que llevaba caminando tres años y de repente alguien que lleva caminando 77 días y se te anda subiendo las barbas y en algunos casos en el segundo, tercero, punteando, en una elección competida y terciaria, la verdad, vamos muy bien. ¿Durmes tranquilo, Pepe? Duermo tranquilo, duermo tranquilo no solamente porque tengo la conciencia tranquila hacia atrás, sino que además duermo tranquilo pues estoy seguro que voy a ganar hacia adelante. Por último, te voy a dar unos nombres que los digo a todo mundo porque me encanta esta parte, me fascina, te voy a decir unos nombres lo que te venga a la mente inmediatamente, me lo contestas. Enrique Peña Nieto. Un presidente transformador. Luis Videgaray. Compañero de escuela y buen amigo. ¿Andrés Manuel López Obrador? Ambición de poder le va a un equipo de béisbol que no es conveniente y nos quiere llevar hacia atrás. ¿Zabala, Margarita Zabala? Le tengo aprecio y respeto. ¿Ríos Peter? Sensacional. ¿Mid? Todavía más sensacional y además va a ganar en julio, te lo recomiendo, buen tipo. Y por último, Jorge, el burro va al rancho. No, no, tipazo, talento extraordinario, nominado al Oscar. Para terminar. Además, hoy en las estrellas de la popularidad, yo te recomiendo, si lo tienes un día cerca, que le pidas el autógrafo. Da la impresión de que va a llegar lejos. Por último, dime una cosa, ¿vivimos en estado inconveniente? Hoy. Hoy en día. Vivimos en un estado que podemos mejorar y si queremos mejorarlo, hay que tomar una decisión conveniente. Gracias. Gracias, Pepe. José Antonio Mir, candidato a la presidencia de la República, aprecio mucho de verdad. Gracias por el espacio y por el llano. Y dime una cosa, en caso de que seas presidente, cuando seas presidente, ¿podemos entrevistarte una vez al año? Para ver si está de alguna manera de todo lo que hablamos ahorita. Cada vez que hablemos del estado que guarda la nación, que yo estoy seguro que siempre va a ser un estado conveniente, inmediatamente, antes o después, como tú quieras. ¿Puedo llegar a los pinos a entrevistarte una vez al año? Siempre, compañero. Siempre. Ya escucharon ustedes. Quedó grabado el compromiso. Gracias. Pepe. Pepe.